El 27 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó públicamente una serie de acciones que denominó Estrategia contra el robo de combustible. Presentó un panorama adverso para Pemex y para el país y no se atendía y combatía esta conducta, conocida comúnmente como huachicoleo. Muchas cosas han pasado en dos meses, las dos más relevantes, una explosión en un ducto de Pemex que dejó un centenar de muertos y una crisis de suministro de gasolinas en varios estados. La cual se ha diluido paulatinamente, sin embargo, en este tiempo han salido a la luz datos, muchas cifras, nombres de personajes y empresas involucradas, además de acciones y hechos que vale tener presentes. Como los datos se acumulan día a día, en Cultura Colectiva News recopilamos un centenar de detalles, sucesos, acciones y frases que se han dado en dos meses de estrategia contra el robo de combustible para que cada quien saque sus conclusiones respecto de esta política que ha captado la atención de los medios los dos primeros meses del nuevo gobierno. El plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el huachicoleo inició el 20 de diciembre, pero fue presentado hasta el 27 de diciembre. Antes de esto, el robo de pipas llegó hasta una cifra del equivalente a 1.336 pipas robadas en un solo día. El promedio era el equivalente a 600 pipas robadas cada día. Esto significaba una pérdida diaria de 15.000 litros de combustible. La cifra, en dinero, ascendía a 200 millones de pesos diarios. Se informó que, con lo robado, en 2017 alcanzaría para financiar el 40% de una refinería. El robo de un año era equivalente al 60% de lo que se destina a las pensiones de adultos mayores. También el equivalente al presupuesto anual de la UNAM, el plan incluyó el trabajo de 15 dependencias de gobierno. Se denunció que el huachicoleo con complicidad gubernamental tenía por lo menos tres sesenios, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. Frase, hay información de que en algunas áreas no podía entrar Pemex, la autoridad, porque eran áreas reservadas o estaban conducidas, administradas por trabajadores sindicalizados. Pero eso ya se resolvió. Andrés Manuel López Obrador. Las pérdidas en 2016 sumaron 30.000 MDP. Las pérdidas en 2017 sumaron 50.000 MDP. Las pérdidas en 2018 sumaron 66.000 MDP. En tres años, las pérdidas sumaron 147.000 millones de pesos. Sedena y Semar comenzaron con la vigilancia de 58 instalaciones estratégicas de Pemex. Vigilancia en 39 terminales de almacenamiento. Cuidado de. 12 estaciones de bombeo, operativos en seis refinerías. Como primer resultado, se dijo que en noviembre el robo total de combustibles fue de 2,448 barriles diarios y en diciembre, del 1 al 25, descendió de 1,634 al día. Desplegaron 895 elementos de las Fuerzas Armadas para vigilancia de instalaciones. Con el operativo, la desviación promedio diaria bajó de 74.302 BDP a 29.731 BDP. Para el 15 de enero se habían detectado 34 tomas clandestinas en cinco estados. Se recuperaron 261.000 litros de hidrocarburos. El 5 de enero comenzó una crisis de abasto en el suministro de gasolina. Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro fueron los primeros estados afectados por la baja. En el suministro, el 6 de enero se reconoció un cambio en el reparto de gasolina, no en ducto sino en pipas. Para el 8 de enero se reportó un ahorro de 2.500 millones de pesos. López Obrador, revela que se investiga a Eduardo León Travitz quien fue jefe de la subdirección de salvaguarda estratégica de Pemex en El sexenio de Enrique Peña Nieto. El 9 de enero se presenta una campaña de medios para evitar compras de Pánico de gasolina. Baja hasta 27 el número de pipas robadas al día, cifra reportada por AMLO en conferencia. El 10 de enero se anuncia un sistema alterno de reparto con pipas. Instalan vigilancia en 1.600 kilómetros de ductos. Para el 11 de enero reportan ahorros de 3.000 millones de pesos. Lanzan el 12 de enero plan para agilizar abasto de combustible. Suman otros 8.300 policías con 1,400 vehículos para mejorar el abasto. Reconoce el gobierno que el cierre de ductos afectó el suministro. Reportan un déficit de 93.000 barriles diarios en el reparto. Agregan seguridad a otros 5 ductos. Reconocen 56.000 kilómetros de ductos, de los cuales 13.000 km representan problema y 6.000 km están en situación crítica. El 14 de enero reportan posible reapertura de 17 ductos de Pemex. También, este día 14 se anuncia el congelamiento de las primeras 15 cuentas vinculadas al lavado de dinero producto del huachicol. SAT reporta 194 gasolineras por inconsistencias fiscales, las cuales tienen cifras inexplicables por 3,2 mm de P. Sale a la luz que, entre las personas a las que les congelaron sus cuentas se encuentra el general brigadier Eduardo León Travitz, funcionario encargado de vigilar ductos de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Anuncian compra de 500 pipas de 60.000 litros cada una para tener cerca de 200.000 barriles diarios. Anuncian que 5.800 elementos de marina y ejército vigilan los ductos. Agrega 14 aeronaves a la vigilancia. Acercamiento entre Pemex y empresarios para revisar afectaciones económicas por Baja el suministro de gasolina. A pesar de la vigilancia en ductos el 17 de enero se reconocen sabotajes en El ducto Tux Fanaz Capotzalco. Reportan 434 detenidos por huachicoleo. Informan que se han devuelto a Pemex 2.605.136 litros de hidrocarburo. Desde PGR se reportó el inicio de 1.839 carpetas de investigación. La comisión de compra de pipas se forma con titulares de Hacienda, Función Pública y Economía. Sube a 10.000 la cifra de elementos vigilando Ductos para el 17 de enero. Detectan que huachicoleros desviaron 2.000 millones de dólares. Parte del dinero ganado fue enviado al extranjero. Presentan convocatoria para contratar 2.000 choferes de pipas. Se buscan personas de 25 a 60 años. Reportan el 18 de enero 84 horas ininterrumpidas de operación del ducto Tux Fanaz Capotzalco. Se registra una explosión el 19 de enero en un ducto en Tlahuelipán, Hidalgo, por una toma clandestina. Primer reporte indica 66 muertos y 76 fallecidos por explosión en Tlahuelipán. Sedena reporta que el ducto era vigilado por 50 elementos cada 20 kilómetros. Al menos 90 gobiernos extranjeros ofrecen ayuda para atender heridos por la explosión. A 36 horas de la explosión, sumaron 79 muertos y 81 heridos. Se reporta que 80% de tomas clandestinas se concentraron en nueve estados, Hidalgo entre ellos. En 2018, Hidalgo fue la entidad con más tomas clandestinas, con 2.121, en Tlahuelipán. Entre 2016 y lo que va de 2019 se repararon 70 tomas clandestinas. Vocero anuncia que el presidente instruye comprar 571 autotanques, pipas, en Estados Unidos de América para garantizar el abasto de combustibles. El 21 de enero se reporta que el cementerio no tiene capacidad para recibir a los 90 muertos de la explosión. Para el 22 de enero el abasto se normaliza en Ciudad de México y zonas aledañas al Valle de México. Se registran quejas en el estado de Nuevo León y se mantiene la queja en Guanajuato. También el 22 de enero se anuncia el programa de apoyos sociales para zonas en las que se registra huachicoleo. Apoyarán en el programa 91 municipios y se beneficiará a 1.688.000 personas. Llega a 100 la cifra de muertos. En Tlahuelipán para el 24 de enero, otras 11 se mantienen en hospitales del IMSS. López Obrador reporta el 25 de enero. La compra de 671 autotanques en Estados Unidos de América. El dinero destinado a los autotanques será de 92 millones de dólares. Las pipas empezarían a llegar a México a partir del 1 de febrero. La totalidad de la entrega se realizará entre el 8 de febrero y el 29 de marzo. Del 7 al 27 de enero se tuvo información de 1,684 tomas clandestinas. Pemex detalló que localizaron 293 tomas. Otras 1,022 se colocan bajo el rubro de no localizadas. Informan que, para el 28 de enero el ahorro por robo de combustible representa 5.000 millones de pesos. Nueva cifra récord. En menor número de pipas robadas el 28 de enero, solo representó 5.000 barriles, frente a los 81.000 que se llegaron a robar en un día en noviembre. Preven que el ahorro proyectado por la reducción en el robo de combustible será de 40 a 50.000 millones de pesos. Admiten que hay más tomas clandestinas que afectan. El ducto que llega a Azcapotzalco. Muestran imágenes en un túnel que dirigía a las tuberías de Pemex. El 31 de enero, dejan mensaje contra el presidente en el que exigen retirar a los militares que combaten el robo a combustibles. Pena de asesinar a uniformados y civiles. AMLO bloquea las cuentas del dueño de Hidrosina. Termina enero con 1,600 conductores contratados para las pipas compradas. El 7 de febrero se anuncia que suman 600 detenidos por huachicoleo, pero solo 60 permanecen detenidos. Piden que se reforme la ley y se castigue el robo de combustible con prisión preventiva. La Fiscalía General de la República reporta que obtuvo un auto de vinculación contra César Miguel V, ex directivo de Pemex por presuntas actividades destinadas a saquear ductos de Pemex. Aparecen, el 13 de febrero, presuntas narcomantas del cártel Jalisco Nueva Generación en las que se acepta terminar con el huachicoleo y se pronuncian a favor de apoyar a AMLO. Anuncian el 15 de febrero plan para fortalecer a Pemex. Invertirán 107 mil millones de pesos, 32 mil millones se generarán de ingresos ganados por el combate al robo de combustible. Las cuentas del dueño de Hidrosina son descongeladas. Explota. Otro ducto de Pemex por huachicoleo, ahora en Huachinango, Puebla, esto el 20 de febrero. Corte al 21 de febrero, a dos meses del inicio de acciones contra robo, se reporta una disminución del 70% diario. La cifra de lo robado. En promedio, bajó a 15.600 barriles diarios, menos de los 56.000 que se robaron, en promedio, el año pasado. En el año pasado, reportan suministro normalizado en abasto de combustible en estados afectados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Estado de México, CDMX y Hidalgo. Anuncian que habrá ahorros de 48.000 millones al final del año. Revelan que se congelaron 226 cuentas bancarias. Con montos de 925 millones de pesos, recursos vinculados al robo de combustible. Pemex y el Servicio de Administración Tributaria, SAT, trabajaron para el congelamiento de las 226 cuentas, 38 fueron bloqueadas de manera directa y 188 de manera relacionada. Para el 27 de febrero, según Semar, se han confiscado 205 tomas clandestinas, más de 728.663 litros de gasolina y 137 vehículos utilizados para el transporte del combustible sustraído. Ratifican ahorro de 5 millones en dos meses. Este 27 de febrero se cumplen dos meses de haber hecho pública la Estrategia de Combate al Robo de Combustible. Barra baja 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 todos los datos aquí presentados fueron recuperados de las conferencias mañaneras y de los posteos en Twitter desde la cuenta oficial de Pemex. Podría interesarte. Ahorra gobierno 5000 MDP por combate al huachicoleo. El 90% de los detenidos por huachicoleo ya salieron. Deprisión, AMLO CIA y denuncia contra Romero de Champs por huachicoleo. Octavio Ortega, coordinador editorial periodista obsesionado con la política mexicana. Cafetero y motociclista frustrado, pescador de noticias en arroba cecenius barra baja barra baja.